El volante Jorge Claro jugará en el torneo de apertura con Motagua, el presidente Pedro Atala le confirmó esta tarde del martes y aseguró que el Pitbull está listo para participar mañana ante vida y es que la Liga Nacional continúa precisamente mañana con cuatro partidos Real España, Parrillas One a las 7 de la noche, Victoria Real Sociedad a las 7 de la noche, Platense Maratón a las 7.30 pm y Motagua Vida a las 7.30 también de la noche. La jornada seguirá el día jueves 15 de agosto con el encuentro entre Olimpia Deporte Sabio a las 7.30 pm Por otra parte, el entrenador de la selección de México, José Manuel Chepo de la Torre, habló este martes en conferencia de prensa en New Jersey previo al vuelo amistoso contra Costa de Marfil y tocó el tema de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 De la Torre envió un mensaje a los seguidores del tri, el mensaje para la afición es sencillo No porque tengamos tropiezos vamos a dejar de luchar, nada es fácil, pero hay que poner empeño El técnico buscó la forma de crear confianza en los seguidores con una frase contundente Vamos a luchar al máximo, México va a calificar al mundial, lo vamos a hacer En otras noticias, Lionel Messi, sus compañeros de la selección nacional argentina junto a los de la escuadra italiana tuvieron este martes una audiencia privada con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico Ambas escuadras se enfrentarán el día miércoles en un encuentro amistoso en el Estadio Olímpico de Roma en honor al Pontífice Será un poco difícil para mí apoyar a uno u otro equipo, pero por suerte es un amistoso y que sea así verdaderamente Se los recomiendo, dijo el Papa Francisco También recalcó que los jugadores son un modelo a seguir ya sea para bien o para mal El Papa Francisco lamentó que el deporte ha pasado a ser un gran negocio Por hoy, es todo en los deportes